El capítulo 8 del libro de los jueces completa los hechos durante la judicatura de Gedeón. A su vez, este capítulo puede ser dividido en cinco claras escenas. Primero, se observa que tanto los de Efraín, Zuccott y Peniel importunan a Gedeón. Segundo, lo vemos aplicando su venganza y juicio contra los madianitas. Tercero, vemos a Gedeón resistiendo la tentación de ser rey, pero también tomando malas decisiones. En cuarto lugar, se menciona su descendencia y muerte. Y finalmente, en quinto lugar, la nueva apostasía de Israel como resultado de la mala acción de Gedeón. El capítulo 8 se puede destacar la escena donde la tribu de Efraín y los habitantes de Zuccott y Peniel importunan a Gedeón. Aquí, la autosuficiencia, el oportunismo, los celos, la avaricia, la mezquindad se hicieron claros. Por su parte, Efraín, debido a gran tamaño, había llegado a confiar más en su poderío militar que en Dios mismo. A diferencia de los 300 de Gedeón, fueron oportunistas y se unieron a la lucha solo cuando el enemigo ya estaba huyendo. Y al no ser partícipes de toda la gloria, los celos los llenaron de ira al punto de confrontar a Gedeón, quien contestó con una cortesía poco vista hoy. Por otro lado, los líderes de Zuccott y Peniel se mostraron avaros, mezquinos, pensaron solo en sí mismos y no apoyaron a sus hermanos, lo que trajo la venganza de Gedeón sobre ellos. Una primera gran lección que podemos extraer de esta situación es un llamado a la calma, al control, aún en situaciones de mucha tensión y estrés. Mientras que la voluntad y disposición de ayudar al necesitado en lo espiritual o material debe ser algo que jamás se debe perder o descuidar. Otra escena que no pasa desapercibida es el intento de hacer rey a Gedeón. Sin embargo, de concretarse habría sido una violación de los principios teocráticos. Dios era el rey de Israel y poner a un hombre en el trono sería rechazar la soberanía y autoridad de Dios. Y aunque esto debe haber representado una fuerte tentación para Gedeón. El relato bílico nos enseña que muchas veces se necesita más fuerza para resistir los atractivos del poder ofrecido que para derrotar a un enemigo. Lamentablemente, en el versículo 27 se muestra que Gedeón terminó cometiendo un error que acarrearía desgracia para Israel. El texto bílico indica que él tomó de pueblo una especie de impuesto que representaba en la actualidad un total de casi 20 kilos de oro. La Biblia dice que él preparó un efod con eso, tal vez con un propósito de culto. Esa palabra significa algo así como un ídolo dando a entender el triste resultado en el pueblo. Esta escena nos muestra que cuando tomamos decisiones independientemente de Dios, éstas pueden terminar por acarrear desgracia y sufrimiento para nosotros y para otros. Las postrimerías de la vida de Gedeón, la apostasía de Israel, son sugeridas por el autor de jueces como el resultado de las malas decisiones de Gedeón. Aunque no está claro cuál fue la intención de Gedeón con la confección de esto, podemos aprender que se necesita tener más que buenas intenciones en la vida. Así la vida de Gedeón demuestra que cuanto más prominente sea la posición de una persona en su liderazgo, mayor será el impacto de sus errores o pecados. Gedeón tuvo muy buenas acciones en su vida, pero en cierta manera cometió autosabotaje, lo que lo dañó y lo hundió en el pecado, no sólo a él, sino a la misma nación que había pretendido proteger y liberar. Por eso vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a aprender de la experiencia de Gedeón, de sus buenos hábitos de vida, pero también ayúdanos a aprender de sus errores para no repetirlos, a que podamos no solamente tener buenas intenciones de hacer lo que te agrada, sino a concretarlo con tu ayuda y bendición. Bendice a cada uno conforme a la necesidad. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía de hoy, de cada día. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.